Bueno, ellos se respetan por cualquier rival. Obviamente, tenemos muchas prioridades. Nos con expulsión muy bien, pero bueno, ellos son muy normales y varios de fútbol, ahora nuestro pueblo toca todavía ir a El Salvador y nosotros llegamos a México. Y bueno, ya estamos ahí. ¿Es un sabor agridulce, entonces? Sí, la verdad que obviamente queremos ganar, pero el fútbol, hay veces nos precipitamos porque de lo más normal, de querer ir al cliente a anotar y sacar una buena ventana. Pero bueno, pecamos en algunas cosas y detallitos, pero bueno, creo que nos hizo un buen juego del todo. Elías hoy era de más individualidad que de conjunto, lo digo por el montón de opciones que tuviste, que creaste, perdiste abuelas, pero también creaste, ¿no? Sí, la verdad que obviamente ellos se paran muy bien, entonces creo que hay veces que sacaron dos jugadores y ya estabiliza la manera de prepararse de ellos. Y bueno, eso fue. Fue más o menos lo que intenté hacer. Obviamente, no todo, y uno es humano ahora, uno se equivoca, no quiere hacerlo, pero bueno, como dos o tres, pero bueno, este, intenté hacer mi máximo esfuerzo, y bueno, no se me quedó, ¿no?